Una vez más, los vecinos de la localidad de Puerto Domínguez han demostrado el aprecio y los deseos de seguir surgiendo que sienten por su hermosa localidad de Puerto Domínguez. Mi muestra de ello fue la campaña de recolección del material que les permitió poder pavimentar gran parte del acceso a Playa La Jaxilla, el que es de tierra y obviamente provoca graves problemas, sobre todo a los automovilistas, en cuyos trabajos también les colaboró el municipio, pues de eso se trata, de avanzar en el mejoramiento de diversos sectores de la comuna, sobre todo aquellos que son imprescindibles durante esta temporada final. Un trabajo que comenzó ya hace un tiempo, con esfuerzos de la comunidad de Puerto Domínguez, la participación de la mayoría de los vecinos, los cuales aportaron bolsas de cemento, el municipio también aportó con sus materiales de ripio, con algunas máquinas, betoneras, también bolsas de cemento y un trabajo en conjunto pudimos hacer, ¿cierto?, para poder terminar los primeros metros de pavimento acá en el acceso a la playa. Participó acá el comité de agua también de Puerto Domínguez. Fue importante también el aporte del comité, entonces un trabajo en conjunto entre la comunidad, organizaciones comunitarias, el municipio, a través del alcalde. Inspección de estas labores que fueron recorridas por el alcalde, junto al presidente de la Junta de Vecinos, Gastón Catalán, Hugo Cañolab, de la agrupación de turismo, y Jessica Ríos, de la delegación municipal. Eso es lo que estamos haciendo y hoy día estamos conversando con el alcalde, la idea de poder sumar unos metros más de pavimento para dejar un trabajo ya más completo acá, en este acceso a la playa. Entonces, eso es lo que estamos trabajando y esperamos llegar a buen puerto y terminar todo esto. Tenemos que hacer una reunión más con los vecinos para plantear esta idea y hacer el último esfuerzo para completar este trabajo. Esta idea práctica que nace acá en la comunidad de Puerto Domínguez, en la cual hemos encontrado apoyo de parte del municipio, un trabajo que es muy añorado por muchos años, una dificultad tremenda en el acceso a la playa y que hoy día lo podemos ver solucionado a través de este esfuerzo común que estamos haciendo entre todos. Se espera para los próximos días poder continuar con los trabajos aquí realizados y así contar con un acceso a la playa La Chasquilla totalmente pavimentado que brinde la comodidad y seguridad que requieren tanto los vecinos como los turistas que a diario visiten. Tratamos de mejorar los accesos, hemos hecho una inversión en conjunto con los vecinos, la municipalidad ha aportado una parte importante de los recursos, pero los vecinos de Puerto Domínguez también lo han hecho así porque hemos tenido muchos reclamos en los años anteriores por el mal acceso a la playa La Chasquilla, muchos vehículos no pueden llegar a ella porque después de vuelta no podían subir. Entonces este año hemos invertido y hemos avanzado con los trabajos acá, pero queda una parte todavía que para terminar y dejarla en el 100%. Y bueno, ayer tuvimos mucha influencia de público, se me contaban que la delegada acá que nunca habían visto tanta gente, tantos vehículos, más de 600 vehículos en la parte baja, incluso tuvieron que habilitar unos nuevos estacionamientos, es porque el acceso mejoró y la gente lo vio como bueno. Pero queremos seguir avanzando y dejarla al 100%, por eso hemos recorrido acá, la municipalidad va a proveer de los recursos que faltan, los vecinos de Puerto Domínguez van a apoyar con la mano de obra y yo creo que cuando se hace un trabajo en conjunto y uno ve que los vecinos quieren que su pueblo y su balneario mejoren, yo creo que es digno de reconocer y también de felicitar. Así que vamos a hacer este trabajo en conjunto, la municipalidad va a aportar la fosa de cemento que falta, que son alrededor de 300 bolsas, también el ripio, la maquinaria, igual parte de la mano de obra. Y la otra parte la van a aportar los vecinos que ya han aportado bastante y esperábamos dejar en los primeros 10 días de enero, dejar esto al 100% y yo creo que para que los turistas puedan venir sin ningún problema y puedan llegar a la misma playa. Para eso estamos trabajando y así como también hemos trabajado en otros proyectos acá en Puerto Domínguez, también en otros lugares de la comuna, en Puerto Sabera y todo, nosotros lo que queremos es que progresen todos los sectores, aquí no haya una discriminación para algún lugar en específico, sino que aquí Puerto Sabera, Puerto Domínguez y nuestras comunidades indígenas tienen que progresar a la par. Y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que hacemos y trabajamos día a día. Por eso vamos a proveer los recursos que faltan y esperemos de aquí al 15 de enero tener esto terminado y entregado a la comunidad en un 100% en un esfuerzo de recursos locales desde el municipio y desde lo que aportan los vecinos. Así que felicitaciones a los vecinos de Puerto Domínguez, a los dirigentes de la Junta de Vecinos, Gastón Catalán, don Hugo Caniulaz del Comité de Agua y la señorita Juana López que está en el Comité de Turismo porque son tres instituciones importantes que en Puerto Domínguez que de alguna u otra forma están colaborando y a todos los vecinos que de alguna manera han aportado con su granito de arena. Y bueno, nosotros la municipalidad, como siempre, que estamos trabajando con nuestros vecinos, estamos a disposición de eso.